Vengan buenos días, buenos días mis lindos y suscriptores, vengan aquí bien con un bonito vídeo, miren señores, yo ya me decepcioné, miren, miren, tenemos ya cerca de ocho días de esta tempestad, ya nosotros pues, ya más bien, ya voy a echar colita, miren, miren, señores y suscriptores, estamos pasando todos por una etapa muy dura, todo el territorio salvadoreño, estamos viviendo cosas que viven donde yo cocino, aquí cocino yo pues, verdad, como ven ustedes, créanmelo señores, créanmelo, que yo ya no quiero miren, miren como vivo, a mí en el invierno, hoy este invierno, sí me está fregando, me está afectando mucho señores, todos los inviernos me afectan, pero no como hoy, ahora sí, ahora sí es cierto que estoy pasando por momentos difíciles, verdad, y saben que, que lo peor, que más me duele el alma, es que yo no puedo salir a comprar señores, no puedo salir a comprar, porque el agua no deja, no deja, no deja de, cae de llover, miren como vivo, ay, ni ganas de desayunar, miren, créanmelo mis señores, que no me dan ganas ni de comer, la verdad de las cosas, mis señores, que no me dan ganas ni de comer, y hasta el hambre se me quita en ver, pues, los momentos que estoy viviendo más difíciles, no solo yo, señor, es nivel nacional, toda la gente, a una ya le llevo, la, la, ya le llevo las cosas, el río, gracias a Dios, yo el río lo tengo lejos, va a estar grande, porque, no crean, está grande, pero, espero, espero en Dios, que no vaya a crecer mucho, ay, por mis hijos, que iban al otro lado, y se les mete el agua, miren, yo, así vivo, miren, estoy toda húmeda, todo se me está humedeciendo, miren, estamos a ver ustedes, miren, ahora no digamos donde duermo, señor, en estas chapitas donde yo duermo, miren, miren, se me humedeció ya, pues, ya solo un pedazo me queda, como ven ustedes, debajo de la cama, ya se me humedeció, ya todo está húmedo, la vida que estoy viviendo de tu brazo, señores, no solo yo, todos estamos viviendo esta misma etapa, yo ya ni hay unión de poner mis cirajos, de pedazos de vestidos que me pongo, ¿verdad? ya, pues, como les digo, miren, ya me está llegando la humedad por acá, ya me está llegando por acá también, miren, aquí ya se empieza a humedecer, y lo peor que no puedo salir a comprar, miren mis pollitos, miren, miren, mis pollitos están bien tristes y decepcionados, ¿verdad? De esta gran tormenta, tempestad, que estamos viviendo aquí en El Salvador, pero yo les doy gracias a Dios, señores, con solo que, ¿saben qué? Con solo que no me caiga ese palo, miren, porque, la verdad, las cosas, miren, ese árbol, ya les voy a enseñar, miren, ese árbol, está casi cerca, que ya, que si se llega a caer, va a caer encima de la casa, miren, pero, primero Dios, eso no va a suceder, ¿verdad? Y si sucede, pues, que busque un lado donde no me vaya a perjudicar, ¿verdad? Porque la tierra está bien floja ahora, señores, hay muchos derrumbes, muchos derrames de tierra, hay muchos árboles caídos, hay tramos, hay tragedias, señores, en otros lugares, ¿verdad? Pero aquí le damos gracias a Dios que estamos viviendo todavía una, estamos viviendo, pues, así en paz, ¿verdad? Digo en paz, ¿verdad? Porque no crean, miren, mis pollitos, miren, va a ser una misopita de pollitos, miren, pues, y ¿saben qué, señores? Acabo de ir por ahí, fíjense que como con animalitos va uno a la comida, no le debe de faltar, miren, está el maicito, miren, miren, que esto es duro, señores, esto es duro, no poder salir uno a comprar su comidita, un pedacito de pan, un pedazo de algo, pues, para hacer un poquito de sopa, un tomate, un chile verde, miren, los carros ni pasan ahora los verdureros, porque, ¿cómo van a pasar, señores? Si esto está ingrato, esto está grosero, ¿cómo van a pasar si no hay pasada, miren? Miren cómo vivo, pues. Todo aquel lindo y bello ejecutor que va a ver este video, pues, espero que me den like, ¿verdad? Me den like, porque sí necesito mucho de la ayuda de ustedes, que me apoyen, ¿verdad? Mira, todo está húmedo, señores. Allá es donde me va a bajar la correntadita, miren, ahí es donde cocino. Aquí ya se humedeció todo, miren. Es duro, señores, vivir en el campo. Bueno, directamente aquí, pues, que aquí es, ¿cómo quiero decirle? Aquí nace mucha agua. Aquí nace mucha agua, señores. Pero miren qué lindo se ve la naturaleza, ¿verdad? Bien verdecito, miren. Precioso, miren. Lindo se ve, ¿verdad? Hasta los árboles están cayendo, señores. ¿Por qué no crean? La tierra ya se está aflojando. Y por eso es que a mí me da miedo salir, fíjense. A mí me da miedo salir, miren, señores. Porque no crean, no es fácil. Miren. Por donde quiera hay agua, miren. 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 Toda la leña se me mojó, señores. Miren. Miren la correntada como me ha dejado aquí. Miren. Ahí está el árbol caído, miren. Hasta los árboles se están cayendo, señores. Ya la tierra se está aflojando. Se están cayendo todos los árboles. Pero miren, yo tengo flotita, gracias a Dios. No crean. Yo me abrijo por ratos. Por ratos yo me abrijo, señores. En vez de que no puedo salir a comprarme un pedazo de pan, un pedazo, un humi, pedazo de queso. Humi, humi. Menos mal que tengo cafecito ahí y azúcar, ¿verdad? Gracias a Dios, pues. Como que ya Dios me avisaba que comprara todo eso de un solo, ¿verdad? Pero el maicito, sí, señores. El maicito sí me está haciendo mucha falta, fíjense. Voy a ver por ahí quién me vendió un quintal para tener los mismos. Pero primeramente, Dios. Ay.